And by for a Flash Live Experience Este es el coche y que tenga menos de 580 puntos de rendimiento Y vamos a elegir el Corvette ZR1 C609 Tienen que ser deportivos duros Vamos a poner el cambio en menos velocidad Vamos a ponerle 340 Y vamos a ir a motor para buscar Ponemos esto así Y le quitamos aquí toda la potencia a la brida Y tenemos 582 puntos de rendimiento Tienen que ser 580 Así que vamos a ponerle este escape así, por ejemplo ¡Hala! Ya está 580, ¿ok? Bueno, pues Elegimos este coche Y vamos a la primera carrera Que es EVE Speed Ring Bueno, esto ya veis que en el premio Es el ticket del regalo 2D Race Card del 67 ¿Vale? El ticket Luego tenemos requisitos Ya veis, máximo 580 Deportivos duros y Estados Unidos Y ejemplos de oponentes Pues aquí te veis Lo que más potente hay Son 615 caballos El Dock Vimper SRT10 SRT del 2008 ¿Vale? Pero yo llevo uno de carreras Así que malo será que no me lo repase A ver qué pasa Vamos allá EVE Speed Ring Circuito con 4 curvas No tiene más Y deuda izquierdas Una chica derecha e izquierda Una derecha y otra izquierda No tiene más Y ya nos la pasamos ¿Sabéis cómo ahora Como este cambio Otro gallo cantará? ¡Suscríbete! Vamos a ir, vamos a ir. No podéis ver ya la velocidad que coge, ahora cogemos una poquita más que antes, pero una pasada, ¿no? Os corres de coche o qué pasa. Da igual, si no he comido ningún error debería de ganar. Ahí lo ponemos. Cogemos la poquita si querés con la seta. No, pues vamos a coger el rebujo de este. El rebujo dije, no, que me estorbes, hombre. Es que la única mierda que le tienen puesta de inteligencia artificial en tus coches a los pilotos de la máquina del juego es que estorben cuando los quieres adelantar. Es lo único que hacen, estorbar. Luego, si cuando te acercas a ellos se dejan de correr y te estorban, en vez de correr, estorban. ¿Sabes? Es una pasada, tío. Me parece penoso. Podríamos poner otra inteligencia artificial, ¿no? Pues que piloten los tíos. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, estamos en la tercera vuelta, cuartos. Cerremos ahí al tercer y al segundo. Ya cambia el cuento, ¿eh? A ver si cogemos el rebujo. Y ahora nos adelantamos, ¿eh? No va a ser la suerte, ¿no? De esta vuelta. Bueno, un poquillo podemos coger, pero muy cojito. No, no estamos poniendo rebujo ni de coña. Está ahí, ¿sabes? Vale, ya los ponemos aquí. Y estorbar es lo de ellos. La cosa no, pero estorbar sí. Bueno, ya solo nos falta coger el primero y tenemos una vuelta por delante. Ya veis, una vuelta solo tocando el cambio y sin errores. Pues con una vuelta de ventaja, vamos. Tenemos todo ahora una vuelta, más parte de esta que estamos acabando, para coger el primero. Paso en la carrera anterior, esto lo hice en la última vuelta. A ver cuánto lo tenemos ahora. A tres segundos. En las frenadas es donde ganamos. Nos quedamos ahí, nos quedamos ahí. Es que estas carreras al final... No es que ellos corran mucho, sino que todos los que tienes que adelantar estorban mucho, molestan mucho. Y al final, pues es eso, ¿no? No es que tú tengas que hacerlo bien fácil, tienes que hacerlo. Pero lo que más importante es, es que no pierdas tiempo adelantando. Venga por ahí, hombre. Bueno, pues ya está pasada esta primera prueba del evento barras y estrellas. Con el ticket de premio, la chaparral 2D. Riscar. Viene ahí el tío, a ver si me va a joder en el rebupo. No creo que pueda, ¿eh? Achanta carpanta. Achanta carpanta. Me quería adelantar en el rebupo el tío, ¿visteis? Bueno, pues... Ay, perdonad la tosca, no me había tocado. Y bueno, pues... Ya veis. A 48 milésimas del notario. El puto Forge T. Ya pensé de poner también un Forge T, porque va muy bien. El salín también es un buen coche. Pero bueno, me puse este. Supongo que en otras carreras me... Me será mejor, porque es un coche de carrera. Si me gana, es en el... En curvas frenadas. Paso por curva y tal. Y no en velocidad, porque eso en velocidad la tienen todos, ¿no? En este circuito de rectas. Pues es velocidad lo que importa al final. Casi no hay frenadas fuertes ni tal. Y paso por curvas lentos, con aceleraciones y todo eso. Bueno, pues ya veis. Dinero ya tengo al tope. Dinero, casco. Bueno, las de siempre. Y bueno, pues vamos a la segunda prueba, que la veréis en el siguiente capítulo de esta serie de barras y estrellas. ¿Ok? Así que ya sabéis. Like favorito, suscribiros para más vídeos. Como digo yo siempre, chavales. A la vigiar.